muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy lunes 7 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta siempre alejándonos un poquito para ver la parte del sky bar y esa zona superior de la fachada oeste vamos a verla mirad la imagen desde aquí desde general perón es increíble hoy lunes soleado se espera una ola de calor otra más dicen que llevamos tres pero es que yo creo que llevamos como 80 más o menos porque madre mía que calor y aquí tenemos la fachada oeste obviamente esto no lo podemos ver desde el suelo de castellana así que nos tenemos que alejar un poquito más porque aparte de que están trabajando la parte de las viseras de la esquina de la torre c también hemos visto estos días como trabajaban en el recubrimiento final de la parte del sky bar de castellana que ahí lo podemos ver vimos la semana pasada como habían completado con esos cinco paneles de recubrimiento en esa parte externa enfilando a la parte de castellana hemos visto en el vídeo de las alturas justamente en la parte inferior de esos paneles como colocaban alguna especie de aislante para luego colocar algún tipo de tarima intentaremos sacar imágenes desde las alturas todas las semanas así que ya sabes dale like y suscríbete porque queda muy poquito para que comience la liga esta liga donde estoy seguro que este año nos la vamos a llevar sí 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 claro que sí así que venga modo gran angular me pongo el cinturón y tú pues como siempre ya sabes no camines gratis estas personas estarán caminando gratis porque yo no gracias a esta aplicación we work te la descargas metes este código que aparte te lo dejo en la cajita de la descripción jesús guión cada x q w 0 y una pequeña ayudita para empezar con la aplicación aquí junto al santiago bernabé web que menos yo ya llevo cuántos pasos llevo 4200 pasos ya en la mañana más lo que tarde en dar la vuelta que vamos a ello últimamente me encuentro muy bien porque estoy saliendo a correr y la verdad es que ya parece que es rejuvenecido como unos 10 años mira mira santiago bernabé empezamos la vuelta no te vayas ojo porque tenemos movimiento en la parte de la fachada oeste ojito cuidado a ver si van a empezar a quitar las lamas en el día de hoy no tiene pinta porque vemos la manguera que está conectada a la toma de agua que ya sabéis que lo hacen en la parte superior justamente en esa parte del paseo 360 pero bueno no adelantemos acontecimientos y vamos a comenzar la vuelta muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos al estadio santiago bernabéu hoy lunes 7 de agosto del 2023 comenzamos la andadura en la parte externa a la remodelación del templo blanco así que quédate conmigo y vamos a ello quedan pocos días para que empiece la liga y el real madrid se mide al athletic club de bilbao en san mamés este fin de semana por fin que ganas que ganas teníamos ya de liga ya sabéis que hasta principios de septiembre no jugaremos en el estadio santiago bernabéu para avanzar un poquito más en las obras así que veremos a ver cómo funcionan los nuevos fichajes y bueno antes de que cierren el mercado de traspasos a ver si hay alguna sorpresita barra tortuga empezamos ahí vemos cómo van avanzando la parte de las estructuras del fondo sur estas nuevas puertas que han ido colocando durante todos estos días pero ahora lo veremos mucho mejor tú pasa por el medio a la vuelta al finalizar madre mía de verdad ahí tenemos la parte inferior de la fachada vemos todavía huecos donde faltan por colocar esas lamas que se han llevado para reparar en la parte inferior de la torre b con esas nuevas lamas en vertical ya sabéis que están preparando ese trabajo esa instalación en las torres a y d así que a ver si en el día de hoy vemos alguna novedad al respecto vimos también cómo colocaban esas lamas en la parte de la visera visera superior de la torre b falta un hueco tanto en esta parte de aquí como en esta parte de aquí ya en la fachada oeste por cerrar ya es lunes por lo tanto vuelve la vorágine vuelve de nuevo el ajetreo a las obras mirad lo que están haciendo eso es para alguna puerta de acceso ahí vemos como gracias a ese plumín y al manipulador que le tenemos justamente a la izquierda con el telescópico rojo van a llevar ese sector de la más en vertical alguna puerta de acceso de aquí del fondo sur que ya sabéis que van muy rezagados muy retrasados y todo eso tiene que estar listo para el inicio de liga aquí en el santiago bernabéu así que a trabajar y ahí al fondo como las plataformas ahora veremos a ver qué es lo que están haciendo os imagináis que ya de repente empiezan a llevárselas no 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 me están colocando los adhesivos protectores venga agárrate que vienen curvas vamos rodolfo echas de menos la liga echas de menos ver gente por la zona porque yo sí bueno pues bienvenidos a la esquina de la torre de mirad esto parece un almacén como los documentales de discovery max pues lo mismo mira todos los tubos para la calefacción pvc armarios para los extintores luego cuando entremos veremos mucho mejor la instalación de esas estructuras para las puertas de acceso aquí en el fondo sur que ya sabéis que están trabajando en toda esa zona haciendo el refuerzo en la parte inferior ahí podemos ver que parece que han metido la sexta en esa estructura en esa parte del fondo sur y a la derecha pues bueno lo que llevamos viendo durante estas semanas todo este material totalmente acopiado que no es poco la verdad ahí al fondo vemos cómo traen nuevo material también y veremos a ver dónde colocan esas mamparas opacas oscuras tintadas porque vimos cómo las metían al interior y de momento pues no he visto dónde la colocaban y ahí tenemos la torre de una de las nuevas torres las antiguas fueran fueron demolidas y por lo tanto pues bueno han hecho estas nuevas torres aquí en castellana hemos visto cómo las envolvían con esas lamas en vertical colocaron ese nexo ese material previo a la colocación de esas lamas para la parte más inferior de la torre pero de momento no han comenzado a colocarlas y aquí justo enfrente delante de nuestras narices y de nuestros propios ojos tenemos más material para seguir tapando la parte de las estructuras del fondo sur vamos hacia a castellana a ver qué sorpresa nos depara el día de hoy bueno estos últimos días sobre todo hemos visto cómo seguían colocando la más en vertical en la parte superior ya casi en la parte que no se ve parte que prácticamente es poco visible desde el exterior ahí podemos ver a la izquierda de la pantalla esas nuevas lamas y a la derecha donde tienen que seguir colocando vamos a avanzar vamos eso no lo van a dejar así ni de coña y a la derecha también vimos como colocaban esa cara interna en esta parte más cercana a concha espina ahí podemos ver justamente en el fondo como han seguido completando con esas lamas en vertical y lo que digo falta por completar este pequeño sector y la parte inferior justamente lo que decíamos antes así que vamos hacia castellana ahí vemos nuestro toque que de momento no han arreglado pues no tiene pinta de que lo vayan a arreglar mirad cómo está saliendo el sol por encima de la torre como siempre digo que bonito ti y que hay gente que diga no esto es una lata de sardinas esto es una lata de boquerones hay que hambre dame una lata de sardinas ahora mismo oye muy buenas noticias porque desde el 2019 que ha empezado la obra bueno hemos tenido diferentes problemas por ejemplo como el suministro de hierro por bueno ya sabéis la guerra entre rusia y ucrania tuvimos hay una pequeña temporada donde era totalmente difícil obtener todas esas piezas para seguir con la remodelación y bueno lo que digo desde el 2019 llevamos con la remodelación hemos perdido muchos sectores y mucho aforo durante estos años y en 2023 ya en esta nueva temporada al menos vamos a tener ya 81 mil espectadores así como os lo cuento mirad se me han puesto los pelos ya para arriba y todo parece un nido de la noticia que os acabo de dar llegando a la parte norte de castellana vemos la grúa del elenco de aguilar está que ha sido la encargada y la responsable de colocar esas lamas en la parte superior en esa parte de las vísceras ahora vamos a ver qué trabajo se están haciendo esas dos plataformas que hemos visto al principio del vídeo ahí podemos ver al fondo esas lamas que han ido cubriendo de nuevo con esos adhesivos protectores y a ver cuándo es el día en el que cambian y modifican esas lamas para que no se vea tanto el interior desde el exterior bueno pues bienvenidos un día más a mi oficina aquí estamos subidos un día más a la valla para divisar de momento estos módulos de la grúa torre que estaba aquí en esta parte del santiago bernabéu que de momento no se han llevado y hasta que no empiecen a desmontar las otras grúas torre nos las van a llevar y ahí al fondo podemos ver lo que podemos ver desde aquí esas nuevas puertas de acceso en esta parte del lateral oeste hemos ido viendo durante estas semanas como seguían con el diseño como seguían con la colocación de esas lamas de esas hojas en vertical como han ido colocando en el fondo norte sobre todo en la parte central en estas puertas que tenemos justamente en pantalla y que realmente no vemos nada bien por los contenedores han ido colocando ese material previo para luego posteriormente y por último colocar las pantallas definitivas led que harán un aspecto innovador y tecnológico al santiago bernabéu increíble increíble de verdad bueno lo que decíamos antes ahí podemos ver cómo están trabajando de nuevo en la colocación de esos adhesivos protectores a esas lamas que estaban colocadas y que ya sabéis que tienen que cambiarlas para modificar el espacio que no se vea tanto el interior desde el exterior así que hoy no parece que se vayan a llevar nada yo creo que se aprovecharán para hacer esos trabajos cuando empiecen los partidos porque realmente yo creo que eso en una semana como mucho dos semanas ya pueden acabar ya otra cosa es que quieras dar una apariencia realmente ya de nuevo bernabéu y por lo tanto ya para el inicio de liga lo quieras tener todo hecho así que bueno de todas formas estaremos aquí todos los días todos los santos días para ver si hacen algo lo modifican lo construyen lo renovan o lo que sea así que ya sabes dale like y suscríbete esto es increíble esto es increíble de verdad bueno vamos dejando atrás la parte del lateral oeste esta fachada oeste y castellana tampoco hemos visto grandes novedades hemos visto cómo estaban ahí trabajando en la parte central de la fachada oeste donde siguen limpiando esas lamas que se van a llevar para cambiar la separación y aquí tenemos pues bueno lo que vimos la semana pasada como se llevaban tres lamas exactamente si tres lamas que tenemos ahora mismo en pantalla y como han hecho en diferentes zonas del santiago bernabéu también vimos la semana pasada como terminaban de colocar en estos sectores superiores de la torre c esas lamas esa piel envolvente que a día de hoy ya vemos totalmente brillando increíble como está quedando falta por completar esta más cercana al fondo norte y rafael salgado que de momento como podemos observar aún no han colocado las pestañas en toda su totalidad y bueno sobre todo también los trabajos la parte del skywalk y paseo 360 grados cerrar esos huecos que tenemos en muchas de las esquinas de la fachada y vamos a ver cómo avanzan en la parte inferior en esas estructuras para las puertas de acceso aquí en el fondo norte donde hemos visto vimos la semana pasada como seguían trabajando en este caso avanzando con la colocación de estas hojas en vertical en estas puertas cercanas al elevador de servicios veremos a ver cuando colocan también esas hojas en la estructura que tenemos en la izquierda avanzamos no miráis atrás porque atrás lo único que hay son hormigas ahí dejamos a los cracks limpiando esta parte de la fachada oeste para cambiar las lamas y llegamos oficialmente es oficial el comunicado oficial de jr estamos en el fondo norte y rafael salgado la semana pasada vimos como a principio de semana traían un montón de material totalmente protegido con plásticos negros en toda esta zona además vemos aquí algún par todavía ese material que al principio dudábamos qué es esto que está súper protegido qué es esto que no vemos lo que es totalmente opaco opaco o manuel y resulta que eran los asientos que ya sabéis que en el interior en la parte del primer anfiteatro del fondo norte han empezado a colocar para que viene un coche jesús han empezado a colocar los nuevos asientos en esa parte del primer anfiteatro como decía y bueno sobre todo están preparando ya con diferentes anclajes y los mismos soportes en muchas partes del estadio aquí tenemos uno de los huecos que tienen que seguir cerrando vimos como colocaban las primeras pestañas en este soporte de la izquierda pero de momento no han continuado la semana pasada ya a finales de la misma vimos diferentes plataformas que estaban operando en diferentes huecos es posible que ya empiecen con la preparación de ese cerramiento en estos huecos que aún faltan por cerrar ahí podemos observar como a medida que han ido colocando esas hojas en vertical han ido quitando los adhesivos protectores y trabajando en los mismos herrajes de la propia estructura esas estructuras que sobre todo vemos aquí en el fondo norte que vimos de forma pioneras de incluso vimos como hace poco colocaban uno de los banners led de los que va a poseer el santiago bernabéu y el nuevo bernabéu en las partes de las estructuras vimos como colocaban ese pero de momento pues no han colocado ninguno más yo creo que esta puerta la utilizan de conejillo de indias porque la vimos al principio como colocaban esas hojas la vimos como novedad luego colocaron ese banner y así es como en teoría va a quedar seguimos viendo los trabajos en la parte inferior de la fachada ya sabéis que como dijo nuevo bernabéu vamos a tener una especie de show de iluminación en la parte de la fachada y que ya se ha estado probando ahí tenemos la parte central estas tres puertas centrales donde va a dar cabida a un nuevo restaurante tipo café bernabéu o algo así ese restaurante ya teníamos en el clásico bernabéu aquí justo en frente al lado y de forma paralela a las vallas que tenemos en rafael salgado tenemos estas puertas para sala de máquina salas de limpieza las diferentes salas donde el público los aficionados obviamente pues no podrán acceder esto no son puertas de acceso simplemente puertas para servicios de mantenimiento ahí en la parte inferior esas lamas todavía con los adhesivos protectores aún nos las han llevado y también vemos al fondo bueno levemente y tímidamente como han ido tapando estas costillas con esas hojas en vertical que irán colocando en toda la parte inferior donde las estructuras de acceso así es como va quedando la verdad es que me he quedado aquí porque se agradece estar en la sombra y mirad cómo aprieta el sol justamente en el montículo que siempre me suelo subir es que claro los bombones al sol se derriten he caído en la tentación y estoy viendo ya me he subido al montículo que tenemos aquí en rafael salgado porque desde aquí se ve muy bien todo lo que va ocurriendo todos los materiales que van trayendo y es muy importante siempre acceder a este sitio para ver todo lo que hay detrás de esta preciosa valla blanca como nuestros corazones madridistas bueno ahí tenemos al fondo esos nexos que tienen que seguir colocando en este caso los diferentes huecos que aún faltan por cerrar armarios ya vacíos ahí va dale duro baby bueno lo dicho armarios ya vacíos de esas lamas que han ido colocando tanto en la parte inferior de la fachada en la parte de la cubierta en la parte de las vísceras y esas lamas pues como veis por la forma tan peculiar que tiene lo irán colocando en las esquinas en las curvas del santiago bernabéu a la izquierda más lamas así que no sé por qué me da pero dentro de poquito veremos cómo cierran ya los diferentes huecos y también veremos a ver si comienzan con la instalación de esas lamas en vertical para forrar para envolver para cubrir esa parte inferior de la torre de como han hecho en la torre b y en la torre c me han quitado el saco por lo tanto puedo hacerlo alejo aquí vamos llegando a la esquina de la torre de una de las torres junto a la torre a que no han tocado para nada bueno si han tocado han quitado esa capa externa que tenía pero a lo que me refiero no las han demolido como se han hecho con la torre b y torre c ahora pasaremos por ahí a ver si han empezado a colocar lamas en vertical y aquí tenemos uno de los huecos que tienen que seguir cerrando con esas pletinas que ya han ido colocando en la parte inferior esas conexiones fijas entre la fachada y las costillas y de momento no han colocado más pestañas y por lo tanto nexos vamos a subir la mirada para seguir observando en la parte interna de este hueco con esas puertas que tienen que seguir completándose de momento el otro ya vimos cómo seguían haciendo las pruebas de apertura y cierre de las puertas ya instaladas y como podemos observar aún faltan puertas por instalar en al menos dos niveles ahora están trabajando justamente en este nivel más inferior están las puertas completamente abiertas también vimos cómo empezaban a crear los agujeros sobre todo la parte de la derecha ese soporte de la derecha y de momento pues no han colocado aunque bueno están las manchas donde tienen que colocar esas pestañas pero aún no lo han hecho y arriba creo que también tenemos y ahí están ahí también están las marcas para colocar las pestañas pero bueno a ver si esta semana ya por fin vemos novedades inquietantes y perturbantes bueno vimos cómo empezaban a colocar ese material rodeando y colocándose la parte de los anillos de la torre de y no consigo apreciar se han empezado a colocar la más en vertical mira ahora está la puerta abierta si estuviese pasando por ahí pues hubiese aprovechado para ver la parte del interior espero que cuando pase por ahí a ver si podemos ver la parte del suelo a veces que han empezado a traer ya la más en vertical porque ya sabéis que en cuanto las veamos ya copiarse y almacenarse por la zona me da a mí que dentro de poquito empezarán a colocarlas mientras tanto nos conformamos con estas increíbles imágenes de la esquina de la torre de mirad qué bonita ay 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 viva méxico mirad este hombre donde lleva el teléfono móvil en el hombro personas que quieren acceder directamente a la obra sin un casco y sin un chaleco con la excusa de que van al tour bernabéu bueno ahora aprovechando que está la puerta abierta vamos a ampliar un poquito no serán esas las hojas no 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 tiene pinta ahí lo gris oscuro que veis al fondo no tiene pinta de que no porque además lo traen en diferentes palets vamos a avanzar un poquito ahí va qué haces que me acaba de dar árbitro qué pasa nada no tiene pinta no tiene pinta que hayan traído esas flamas en vertical para colocarlas en la parte inferior de la torre de así que continuamos hoy es más difícil cruzar la carretera porque hay más tráfico aunque es verdad que estamos en agosto y la gente ha emigrado a la playa pero bueno creo que voy a probar a cruzar esto niño no lo hagáis en casa bueno en casa difícil no lo hagáis en general ya está no 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 hay muchos trabajadores ahí abortamos misión abortamos misión repito central abortamos misión continuamos avanzamos en este caso en la antigua entrada al tour bernabéu que ya sabéis que estaba en esta parte norte de padre damián mirad no queda ni una pantalla pero que no queda ni una pantalla que me estás contando es que esta semana van a acabar ya con las pantallas al menos las del fondo sur y lo que dijimos el otro día una de las estructuras para el vídeo marcador que está en la parte del lateral este justamente en la zona sur de la losa del terreno de juego es necesario cerrar la grada abatible por lo tanto habrá metido todas las pantallas al interior para aprovechar que van a cerrar la grada abatible y continuar y no parar con la instalación de esas pantallas en lo que digo en el vídeo marcador 360 que se está instalando en la parte del fondo sur pero estoy viendo hay un material se ha puesto en verde así que voy a cruzar no almacenar en exteriores no es poner a la luz solar y a la derecha tenemos este albarán villar centro es la empresa viene de arganda del rey avenida de la azucarera 23 y aquí abajo el desglose a la derecha vemos las referencias santiago bernabéu pero realmente son materiales pequeñitos porque vemos 63 milímetros y sobre todo quiero que os fijéis en esta forma que tiene es un poco raro seguro que es importante este material pero es una verdadera locura voy a pasarlo por encima de la valla porque mirad la forma que tiene dice que es frágil por lo tanto tiene que ser importante yo todos los días cuando vengo en el tren siempre ponen el cartel de frágil porque soy importante y a la izquierda vamos a ampliar también a ver si lo podéis visualizar tenemos como una especie de puertas más que nada por esas bisagras son como puertas uy 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 que no sé qué es no sé qué es y eso es lo que me inquieta y me perturba si alguien tiene alguna idea que me lo hagas a ver en los comentarios ahora tengo muchas ganas de entrar al interior para ver si han empezado a colocar ese material madre mía esta noche ya no duermo bus es que cuando hay cosas que me entran dudas de qué es lo que puede ser ya no duermo de verdad que lo digo y es que mira todo el material que tenemos también en esta parte de la valla de padre damián ay 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 es material azul o eso es la protección a ver si pasan los coches y me asomo por ahí también mientras tanto aprovechamos para sacar esos muros que se siguen levantando se siguen construyendo en esa parte interna del nuevo edificio esos habitáculos para esas nuevas tiendas restaurantes concesionarios lo que sea lo que vaya a subasta que están preparando para inaugurarlos ya cuanto antes veremos a ver cuando se inaugura toda esta parte del nuevo edificio esta tripota del santiago bernabéu pero de momento pues se están construyendo y poniendo ladrillo al ladrillo esperaremos hay que esperar porque la paciencia es la madre de la ciencia parecen como manparas de la empresa con sentido con sentido perdón grupo consentido descubre todas las novedades de cosentino y déjate guiar por nuestros profesionales superficies innovadores innovadoras perdón de alto rendimiento que permiten crear ambientes únicos comienza lo bueno en el santiago bernabéu lo que dije este mes de agosto vamos a ver terminar muchas de las fases que hasta el día de hoy hemos visto cómo seguían construyendo sin parar sin pesar y ya viene lo bueno viene el cerramiento viene el diseño viene la parte final de las obras ole 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 vamos a ampliar un poco la parte central del nuevo edificio porque hoy sí que tenemos movimientos vimos la semana pasada como colocaban estos andamios la parte de la sala de máquinas vamos a ver si colocándonos en la parte central a ver si algún tipo de novedad ahí vemos la parte del hueco que tenemos en padre damián toda esa parte de la nueva acera con esas antiguas farolas no parece que tengamos mucho movimiento la verdad seguimos viendo hay un rodillo compactador totalmente aparcado al fondo las lamas tanto las lamas normales como la más de rejilla que ya sabéis que tienen que colocar en la parte central de las viseras del lateral este como se ven en los renders y sobre todo la creación de esos petos que han ido haciendo durante estos días esos muros para la parte de la transformación de sagrados corazones al fondo ahora lo veremos también pero siguen con la colocación de esas baldosas en el suelo más cercano al torreón sur ahí vemos a la derecha ya esos nuevos petos que petos son muritos por si alguien no lo sabe que han ido creando en esta parte inferior del nuevo edificio y la tripota esta semana serán claves porque veremos ya muchos de todos estos trabajos totalmente hechos realmente es crear petos crear muritos y luego colocar pues bueno preparar todo el terreno para colocar instalar y plantar todas esas vegetaciones que va a tener esta parte del santiago bernabéu y al fondo podemos ver el interior creo que por ahí da cabida y da lugar a la parte del de la zona de prensa pero no podemos verlo muy bien además tenemos un palet justo delante y aquí a la derecha tenemos otro hueco que ahí es por donde pasábamos antes hacia el tour bernabéu y salíamos por uno de los vomitorios que estaba en el lateral del palco de honor y lo que decíamos en la parte superior esos nuevos muros ya de cerramiento para los nuevos habitáculos de este nuevo edificio vamos a ver vamos a pasar a ver esta parte de la sala de máquinas donde decíamos antes que estaban trabajando vamos a ampliar parece que están tapando esas estructuras plateadas que vimos ya hace tiempo como colocaban en la cara externa de esta sala de máquinas pero bueno parece un trabajo costoso porque llevamos tiempo viendo movimiento en todas las zonas y que nada vamos a ver si esta semana tenemos grandes resultados vamos hacia plaza de sagrados corazones bueno aquí tenemos la parte sur de las viseras del lateral este vimos como completaban muchos de esos sectores dejaron la parte central libre para seguir trabajando en ella en este caso con las lamas de rejilla que dan cabida en ese lugar y ahí tenemos la parte superior de la torre a con esas nuevas viseras donde de momento no han colocado las nuevas pestañas y por lo tanto los nexos para recibir a la piel envolvente esas lamas que van cubriendo todo el estadio otro vistazo a la parte del lateral este esta parte de padre damián hemos visto bastantes trabajos últimamente en los últimos vídeos con la formación al menos de esta base de la nueva acera veremos a ver cuando colocan las cabezas de esas farolas antiguas o si es que cambian el cuerpo en sí de esas farolas lo que digo en el día de hoy tampoco tenemos mucho movimiento en la zona así que seguimos avanzando y en toda esta zona donde hace poco vimos esas zanjas totalmente abiertas para la instalación de todo el cableado de la zona pues en el día de hoy podemos ver cómo están colocando estos listones para seguir con la estructuración de esta nueva acera de forma contigua a la que ya teníamos hecha en la parte de padre damián ahí podemos ver cómo están colocando esos listones y al igual que vimos en toda esa zona como preparaban y colocaban la instalación eléctrica o acometida ahí podéis ver en esta parte izquierda cómo están empezando con esos trabajos donde aún aquí no se han comenzado a hacer podemos ver cómo han ido creando con esas excavadoras y el pica pica esos agujeros esas panjas para lo que decía instalar esos cableados esos tubos instalación eléctrica ahí al fondo la entrada hacia la plaza de sagrados corazones donde lo que digo en el día de hoy no vemos grandes movimientos grandes novedades y ahí al fondo si bueno pues que la preparación del terreno para seguir colocando esas baldosas que ya han ido colocando ese suelo que han ido colocando en la parte más cercana a la torre a en toda esa parte del santiago bernabéu estadio santiago bernabéu dale like y suscríbete ojo que calor ojo que calor bueno pues vamos avanzando como siempre que si no se nos suben las hormigas dejando atrás ya el lateral este y padre damián y vamos llegando a la parte final este fondo sobre en concha espina a ver si siguen colocando la más en la parte inferior de la fachada a ver qué es lo que están haciendo las puertas de acceso nuevas que están colocando y bueno antes de pasar a ese lado vamos a pasar a ver estas zonas de la torre a torre a de suscríbete y dale a like ojo menos mal que he mirado casi me tolpie ahí qué susto me dado bueno a estos anillos que tiene la torre hay que vimos cómo colocaban esas pletinas oscuras de color así oxidado para colocar ese material que han ido colocando también en la torre de ese material que es previo a la colocación de esas lamas en vertical como han hecho en la parte de la torre b y torre c de la parte de castellana de momento pues como podemos observar no han colocado más cositas en esta zona así que avanzamos hacia el fondo sur bueno pues parece que esta semana seguirán completando e instalando las diferentes puertas que tienen que estar instaladas en toda esta zona en este hueco de ascensores a la derecha vemos también el elevador de servicios que ya vimos como ese cerramiento fue enfoscado y aquí a la izquierda tenemos pues la parte inferior de la fachada sur de momento de este hueco como estamos observando aún no lo han cerrado ni siquiera han colocado las pestañas y ahí tenemos el interior donde podemos divisar la parte del primer anfiteatro del fondo norte donde ya sabéis que la semana pasada empezaron a colocar los nuevos asientos azul navy o azul marino y lo que decía vamos a pasar a ver la parte del fondo sur esta parte inferior que la semana pasada se pusieron las pilas la colocación de esas lamas en la parte inferior de momento en el día de hoy no veo ningún tipo de movimiento en toda esa zona vaya cochazo y bueno vamos a pasar a ver las puertas de acceso donde mirad han empezado a colocar esas lamas en vertical esas hojas en esta puerta central que tenemos en la parte más cercana a la torre B así es como va avanzando estas estructuras de acceso del fondo sur han metido prácticamente la sexta eh la sexta o la séptima es verdad que estas estructuras más cercanas a la torre A aún no han comenzado a colocar esas lamas en vertical esas hojas pero yo creo que esta semana es clave en muchos de los aspectos en esta parte del Santiago Bernabéu por cierto tienes un precioso inquietante vídeo de las alturas subido en el día de ayer domingo 6 de agosto así que si aún no lo has visto estás a tiempo está subido en mi canal te invito y te recomiendo a que lo veas así que estas son las novedades del exterior hoy lunes 7 de agosto del 2023 dale a like suscríbete descárgate la aplicación para andar y que te paguen por ello con mi código de patrocinio y en un rato nos vemos en el interior muchas gracias cuchufletos y hasta ahora